Mi nombre es Madeleine Maskemeyer. Ella es mi hermana, Macarena Montalbán. Y ellos son mis hijos, Cristóbal y Alesia. Hola. ¡Qué maravilla! ¡Cuánto Montalbán! Buenos días, chicas. Bienvenidas al taller práctico de dibujo. Soy Javier Sánchez, su profesor de artes. Tengo varios libros publicados, tengo mucha experiencia en el tema. Y además, tengo exposiciones, bueno, una infinidad por toda la calle. Y antes de llevarla a su casa, queremos regalarle un poco de ropita que ya no usamos. Sí, si no fuera mucha molestia o está apurada. No, para nada. A mí me encanta que me regalen cositas, imagínense. No tengo ningún apuro. Déjanos a esos dos nomás chambear nuestro micro. Gracias, Juanita. Gracias, gracias. Tú te vas a taxear. ¿Ah? Ay, lo siento, mi rey, pero tenemos que recuperar el día que no salió el bus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!